Hola gente de Youtube, ¿cómo están? Espero que bien, hoy vamos a ver un Creepypasta que me lo invente yo sin nada más que decir, empecemos. ¡Cállate! ¡Terror! ¡No lo soporto más! ¡Cállate! ¡Cállate! Tu peor terror, tu mejor error, venga acéptalo, soy más fuerte que tú. ¡No! Era una fresca mañana de verano y me mudé a un departamento y a ver a un hombre libre, cuando yo estaba abriendo unas cajas de mudanza, me encontré mi Sega Adrian Cast y debajo estaba el Sonic Adventure, me dieron ganas de jugar en chuce la consola, puse el disco pero después la pantalla de título decía Sonic Adventure todo en rojo, apriete el botón Star después todo estaba en blanco y solo había un modo de juego decía modo. Excelería el botón Star y solo podía seleccionar a Sonic, puse el botón Star y se oyó una risa diabólica. Parecía en estación Square en Winaster, de repente vi a una persona y dijo, nos olvidaste Chao Sarraso con todo y donde estabas tú arrastrándose entre los escombros, se abrió el nivel en el alcohaz llegar a la parte de la ballena y la ballena estaba en huesos cuando terminó la escena de la ballena, se evaporó en cenizas cruce la meta Sonic Inves de levantar el pulgar lo bajo y de nuevo se oyó la risa diabólica y otra persona se arrastraba en los escombros y dijo, Chao Sarraso con todo y donde estabas tú nos olvidaste y se evaporó después apareció Tikal y me dijo, el Dr. Eggman destruyó la Master Esmeral y liberó a Chao Sarra nos matará a todos esta acción. Square se empezó a inundarse y Sonic se transformó rápidamente en Super Sonic y apareció Chao Slady 3 golpes y murió desde ahí, tiré mi Sega Adrián hasta la basura junto al juego, me compré la Nintendo Gamecube y también el Sonic Adventure DX. Bueno gente espero que les haya gustado este vídeo, tiene que llegar a los 5 likes para más creepypastas, sin nada más que decir adiós gente.